Muchas y largas horas espera para poder ver los enanos en la calle. Duermen, trae su picnic para la cena, otros cogen sitio para el gran momento. Las funciones en el recinto central de las fiestas lustrales han sido un gran éxito. Y llega el momento de las funciones más cercanas al público santacrucero y por supuesto palmero de pro. Chicos, aquí donde me ven estará colocada la banda municipal de música de San Miguel de Santa Cruz de La Palma. Ya la gente, vamos, no cabe ni un alma aquí en esta pérgola y también en muchísimas calles de Santa Cruz. Porque la gente está esperando el momento más mágico de los enanos, que es la magia de los enanos en la calle. Y nosotros también estamos muy expectantes, la verdad es que sí. Hemos estado en la función de la calle El Apurón, a la altura de la pérgola, en la que también estuvo congregada muchísima gente. Durante dos largas horas espera hemos visto de todo, desde los preparativos, los carteles de zona banda, zona caseta y la gente esperando con sus mantas como si se tratara de un concierto de un cantante famoso por el cual le tenemos algo de cariño. Pero en este caso, es algo que solo se repite cada cinco años, y por eso hay mucha expectación. Una vez llegaban los denominados, los pobres y la banda de música, todos se congregaban entre aplausos y vítores y todo estaba a punto de comenzar. Y de pronto, empieza la función hasta llegar al minuto de oro. Los enanos danzan junto a nosotros, a través de nuestras palmas y su polca. Eso sí, bajo la exquisita supervisión de su responsable, Alonso Lugo. Quien no haya podido disfrutar de este momento mágico, recuerden que podrán hacerlo en una segunda oportunidad el próximo sábado 18 de julio, en el recinto. Que las entradas saldrán a la venta el próximo lunes, día 13, y también con una única función, que será desde la Plaza de España, bailando por fin delante de la Virgen de las Mieles. ¡Gracias!